¿Qué es la impregnación forzada de los cortes en la técnica E12? Durante la impregnación forzada de los cortes en la técnica E12, tenemos la necesidad de ir ajustando la presión en nuestra cámara de impregnación. La manera que tenemos de ajustar esa presión es utilizando las válvulas para regular el caudal de presión. La manera en concreto es ir cerrando estas válvulas. A medida que vayamos cerrando las válvulas, disminuiremos la presión en nuestra cámara y como consecuencia veremos cómo aparecen mayor número de burbujas de acetona. Ahora, por ejemplo, estamos en una presión de 85 milímetros de mercurio. Si nosotros cerramos estas válvulas, vemos cómo inmediatamente empieza a bajar esa presión y se refleja en una evaporación de acetona mucho más intensa. Tenemos que ir regulando con las válvulas hasta conseguir un ritmo de burbujeo correcto para la impregnación. Si al inspeccionar nuestra cámara de impregnación observamos que no aparecen burbujas en la superficie de la solución de impregnación, esto nos indica que necesitamos disminuir la presión en la cámara. ¿Cómo disminuimos la presión? La disminuimos cerrando las burbujas. Ahora mismo estamos en 83 y yo giro una vuelta en cada una de estas burbujas, vemos cómo vamos a pasar una presión de en torno a 60 milímetros de mercurio. De esa manera conseguimos evaporar burbujas de acetona y ajustar la impregnación. Cuando en el ajuste de la presión en nuestra cámara observamos que existe un burbujeo excesivamente rápido, es decir, estamos evaporando mucha acetona de manera rápida, debemos de equilibrar esa velocidad, debemos de aumentar la presión en la cámara. Para aumentar la presión, imaginemos que estamos en una presión, como decíamos hace un momento, de en torno a 54-55 minutos de mercurio y vemos que la velocidad es muy alta, vamos a subir esa presión y para ello lo que tenemos que hacer es abrir la válvula. Estas válvulas las vamos abriendo hasta alcanzar una presión de, en este caso, 65-67 y veamos que la velocidad ahora es la correcta. Durante la impregnación forzada en la técnica E12, si mantenemos un ritmo de evaporación de acetona excesivamente rápido, la consecuencia inmediata es que estamos extrayendo mayor cantidad de acetona de las muestras que solución de impregnación entra en las piezas, con lo cual la consecuencia inmediata va a ser una retracción de nuestras piezas. Por lo tanto, es importante mantener un ritmo de evaporación que sea similar a un burbujeo no tan rápido como el agua hirviendo, quizá a un ritmo más calmado, pero sin excedernos en la velocidad para evitar esa retracción.